Gracias. 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 It's a love. talk to her son, Bodine said baby, talk to her son. Soon, give her son baby, what's going for? stone and give her son baby, we're still here. we're here at time. honey, could I stop with her son and to ask okay, ¿Qué te dejaste? ¿Qué te voy a ayudar? ¿Qué te voy a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¿Qué te voy 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 a hacer? ¿Cómo te voy a decir? ¿Qué te voy a hacer? Nos vamos a hacer muy bien. Nosotros somos las manos, en la parte del barrio, tenemos una mano como un poco más, ¿Qué pasa? No está en casa. ¿Qué pasa? No me voy a gustar. Me voy a gustar. ¿Qué pasa? Me voy a gustar. Me voy a gustar. Me voy a gustar. Puedo. Puedo. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué te lo hablan? ¡Soy yo! ¡Soy bruja! ¡Sí! ¡Soy lo! ¡Soy lo que escriba! ¡Soy inicio de su territorio! ¡Por favor, amigo! ¿Qué le haces con vosotros? ¿Qué le haces con vosotros? ¿Qué le haces con vosotros? ¿No te ayudas con vosotros? ¿Qué le haces con vosotros? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué le haces con vosotros? ¿Vas? Yo, que ya está... En los universitados no hablo... ¿Y? ¡Vamos a ver! ¿Pero has pecado? ¡A mi espalda! Y a tres, no tengo que lado. No pero nada. ¡Sobre, ¿estas? ¡No estás donde! ¡Noas de gente! ¡No lo que tienes. ¡No me hay! ¡No, no, no está! ¡Volvedo de repente! ¡No, pero nada más claro! ¡No diga bien! ¿Por qué es tan atajo? No, a las que las pocas! ¡Sobre la cubatura. Como, no te lo quiero decir, ¿cómo estás? Pero tu tienes un sujisto, ¿no? ¡Vamos! ¡Tenía que lights! ¿ Freeman? ¡Buenotas tekadas! ¡Mañesta! ¡Manướcía! ¡Chau, estas pel castle! ¿Qué Tam zabranas? ¡Glúpaus! ¿A qué? ¿Por qué es lo creyente que con C пл conditions apreechados en сам Nissan? ¿Y si querías? ¡Kostín! ¡Veo! ¡Tengo! ¡Y le escucha! No sé qué happens como este, como la de un adqu Curia! ¿Galonia ¿cuales? ¡Niugúrbada! ¡Niugúrbada! ¡Impelverte el Zoy Dinizo, ¿no? ¡Mata! ¡Tsk! ¡Dio, Coquitada! ¿Por qué? ¿Se puede decir que hay un Zoy Dinizo? ¡No! ¡Ya la voy a decir ¿no? ¡Niugúrbada! ¡No, vamos a decir! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¿No es la persona que usted tiene que ver si no tiene que ver? ¡Zoya y Diniza! ¡No hay que ver! Yo soy para mí, para mi hermano. ¡A vos me llamas a la vida! ¡Malunita! ¡Taja que la verdad 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 que eres una tía! ¡Aleluya! ¡Pero al día de la mañana! ¡Pero, perdón, pero en la semana! ¡Ay, Zoya y Diniza! ¡Puedes decirle ok! Le piso en un documento que tiene ahí. En el mazikas no tiene en tu masques. Él es mídica que es una humanidad. A mí fue una sundancia de obrería, a luz le pese solo, que yo lo he hecho un orificado del pezco. Algunos dicen que ella se les da, pues yo. Me llamó KANDIDAT. ¿De qué quiere esta? ¿Qué es lo que te pasa con la parte? Eso es lo que te pasa con la parte de tu base. Eso es lo que te pasa con las palabras. Por lo que por lo que te pasa con estas palabras, si te pasa en tu lugar... ¿Cómo te pasa? Pero tú en tu lugar. A no tu lugar. ¡Hasta la fe! ¡Hasta la fe! Los más de esto están en la tapa. Los más de esto pueden decir que se se mueven. Se Protecta, se display, se geographical. ¿Estás entusiasmados? ¿Aolería, a la parte inferior de la silla? ¿De acuerdo? Los descansenes por bien, una torta y unida. En ese lugar todo, no me hayan por esta parte. Si no le digo gégémonos en el camino, Deja ver si le jureguen. Pruebido por el problema. ¡Aléluia, aléluia! ¿A qué tal de ti? ¿Por qué en el hogar de trabajo de trabajo de trabajo? ¿Por qué? No, el mes sepieno, los dos. ¿Por qué? No, no, no. ¿Puede que el hogar de un tránsito, no, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? החistó por toda la plantación. ¡¿Por qué hay mordido? Lleva a grabar el piso de nuestra casa. ¿Puedo solamente hacerle la casa de la casa de Buenos Aires? ¿Por qué? Yo soy alguien responsable. ¿Por qué me lo dás? Ahí está en partida en los dos gatos. La serie B, en número 425-900, 425-949 y de la reputación en 1922. ¡No sé! Diego. … ¡Domkom ok. ¡Domkom ok. ¡Domkom ok! Sabes que ¿sabes bien? Deco. ¿Sabes que ¡es social peligroso? Ah, ¡me estoy seguro peligroso a todos mi похудad, ¡es que no eres lo peligroso! ¡Tengo una persona peligroso! Sobre mi persona. Merezi, estamos en mi casa. Sí. ¿Lo han visto? ¿No a mi 4-1? ¡No, dec 500! Vete. No, Dios le bendiga, mi 2-1. ¡No suerte! ¡No, todos saben que una profesora. Pero tiene que cambiar, cuando una segunda mujer, para una casita en la casa, por una casa, en la casa. Pero ¿qué? Si, mi 4-1? ¿Qué es lo que nos lleva en la casa? En una persona, en la casa, en la casa. Pobre unidos para una casa ya no. ¡A la demás! ¡Moderita es mi vida! ¡A lo que lo hace! ¡Nada! ¡Sin разрешается открыть, con un teléfono, puse la masticación ¡Pesco! ¡Pesco! ¡O, o, o! ¡Ponemos! ¡Puesco! 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 D kali a par responsive ¡Puesco! 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 ¡No sé! ¡Puesco! ¡F Kissos! ¡V legal! ¡ investir Guzzi en 부터 en Phoenix ¡Puesco! ¡Íbal! ¡Puesco! ¡Viva Chris Yostry, ¡ILrese confiscación! Deja la igual, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Павлик, вы голянс! Положите в старенье во мне сейчас Валерьян, да может быть вина? К чёрту вино. Валерьян. Ну разве поможет мне Валерьян? Чем же мне вам помочь? Верьте меня. Поглушим, вы бороться не можете. Где? No. ¡Hasta la próxima! ¡Puede que si ven aquí y vienden a la moscena! ¡Va a España que no haya ningún ningún hombre. ¡Suscríbete a nadie, no te olvides! ¡Ay, cómo no! ¡Y como no! ¡Il debe de haber! ¡Begirme, Selenevich! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¿El cajón está tocando? ¿Por qué es el 8? ¿Por qué la gente está tocando? ¡Qué haces de la comida! ¡Vamos! 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 ¡Moscúbos! ¡Vamos! ¡Vamos, K! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 онленького а ¡Vamos a ver el bordeón! ¡Vamos a ver el libro que es un hombre de Kidad! ¿No es un parterio? ¡No, no! ¡Muy, malo, malo, estiramos! ¡Belio estiramos! ¡Suscríbete a mi tiempo! ¡Ahora te lo logro, pues! ¡Vamos a usar para el masticar! ¡Ladiex! ¡Vamos! ¿Veis que hay en mi costeño? Y yo le quiero darme un beso. ¿Qué es una fantasía? ¡Buenosamente! 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 ¡Gracias! ¡Una vez! ¡Vamos! ¡Puedo! ¡Me la ponía! ¡Y le daré algo! ¡Y le daré algo! ¡Bueno! ¡Y le daré algo! ¡No te olvides! Pau, te voy a dar algo! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Gracias! Entonces nadie respondió en esta noche. En este momento, me pregunto a mi Rafa se escucha... No te guste, fears usted lo que diga? No, no, ¿plante el señor Grafic? No lo llamas a mi Rafa de hoya? ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! ¡Vas hay que ponerse en la revolución de la música! ¡Para la cocina! ¡Para la caverna! ¡Alelce! ¡Dalece! ¡Dalece! ¡Y a un par de van! Y, en el trombo, ¡Mimo... 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 ¡Mimo zoologического sada! ¡Y a ver una piso! ¡Siguen riemontriuosa! ¡Bывшая... ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Muchas, ya sabes! 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 Pues ahora, ¿qué pasa si yo continúa a la ciencia? Me preguntan a quién. ¿Y ahora, qué opción? Me preguntan a quién. Me preguntan a quién. Me preguntan, ¿qué ha dicho? Me parece que un de ellos, un conmundo, un profesor, un profesor, сделал una mierda en su caso, de que se convierte en pato. ¡Suscríbete a mi amigo! Yo llegué a seguir, me voy a hacer. ¡Ah, ya no! Lo que, ¿no es suerte? Habla, no hay menudo. Es un buen hombre. Pabla. Para ti, el padre del mago, te pones ayer. No. Si, ni. Solo a manos así. Mi familia se vive en 1625 y esto tres años. ¡Hola! Podemos, por ejemplo, lezarnos. ¡Lilio, por ejemplo, lo que me gustaría! ¡Lilio, por ejemplo, pabrik... ...en la empresa. ¿Vos concluye? ¡Muy bien! ¡Socup! ¡Lilio... ...menos solo 300€. ¡Lilio, por ejemplo, ya tenemos que tenerlo! ¡El caso de mi casa está el que tengo, y ya se... ¡Gracias por ejemplo! ¡Lilio, por ejemplo! ¡Lilio, por ejemplo! Pero si nos lo reconoce... No puedo actuar. No lo reconoce. Bien. 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 Yo no puedo ver más estos vecinos. No. 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 Voy pas. Soy temos. No hay una machina. Voy a personnaguiles. No puedo ser atrasque con cada vez que me projectara con privindos. ¿Vamos Rua? Vos deberían hacerlo conocerse en loving missus. Estoy en cambio. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿No hay que tener una pivota? ¿Tiene una pivota? ¡No, no! ¡Vanúcha! ¡Vanúcha! ¿Qué es lo que te ha visto? ¡Prinese, viera, pivón y salió! ¡Tacía que si te pago, ¿verdad? ¡A cuánto? ¡Butalos! ¡Vanúcha, ¿verdad! ¡Vanúcha, mi padre! 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 ¡Vanúcha! ¡Vanúcha! ¡Vanúcha, mi padre! ¡Vanúcha, mi padre! ¡Con esta�es bien! ¡Vanúcha, mi madre, me con escucho! ¡De啥! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Señor perfecta la palanca! ¡A la cocodía en tu casa! ¡A la tu casa genial! ¡Señora joven! ¡Clarío! ¡Hallo! ¡Señora de camino a mi los pies! ¿Quieres que él noseta? ¡Halo! ¡Halo nunca! ¿Pero que por qué? ¡Gracias por eso! No, señor... No, 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 no... A mi amor de mi vida, ¿por qué? Me dice que me gusta mucho, que me gusta mucho, para que me las damos. ¿Carta de la carca? ¿Por qué me da cuenta? ¡Bres a mentistas! ¿Sás? ¿Dónde estás? ¿Pienes? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? en un restaurante en Sevastopol y me ayudó a una compañía de una compañía. Y me llevaron un teléfono, 50 chocos, en la noche. ¿Ustedes? ¿Están ustedes los especialistas? ¡Tenidos! 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 ¡Inc possibility! ¡Chic Job! ¡Cuándo ella me la钱a consciente! ¡Artescente piso y ¡Sin случай! En mi córneri tenía un amigo. Cuantado como se llamaba, Laogluiaacks. Y un personaje. Un partido. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¿Y por qué vino? No, 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 no. No lo haces para pinos. Una de un muer, el otro en su lugar se pone. foreverzada como uno. Pero me diría que era el muerto El lugar está en un lugar de la ciencia. Hay un lugar de la ciencia, y está aquí, y aquí está la puerta de la puerta de la ciencia. ¡Es una cosa de la ciencia! ¡Es un lugar de la ciencia! ¡Has un lugar de la ciencia! ¡Con la ciencia a 5,000! No sé, qué es lo que yo le dió! ¡Y os voy a decir! ¡Ah, digo, no! ¡Voy a tomar la ciencia! ¡Sí! ¡Sí! Yo, en la ciencia, lo que es lo que se dijo, No solo es inteligente, sino el público. ¿Quién eres creyente? Seguí en la provincia, no quiero hacer nada. Pero cuando todo se ha perdido, ¿qué hay que hacer? Seguir a ir a Moscú. ¿A que se ha ido a su casa, Zoya? Se ha ido a la paz. ¿Cómo te salió a la zona? ¿Como se escucha? Me acuerdo. No solamente te pongo, pero te daré mi lugar a la administración. ¿Qué es lo que? Pero no hay que hablar en la parte de la parte de la parte de la parte? ¿Qué? ¡Gracias! ¡No, no! ¡E lo que no hay ni marse. ¡No hay que hacerse en la parte de la parte de la parte de la parte de la parte! ¡No damejen aquí por 500 штubes! ¡Bien! ¡No hay que tenerlos niños! ¡Vas sabes, que es lo que es! ¡Cantos! ¡Eso! ¡Y trabajar con el tronco control! Si te lo vayas, 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 pues... ¡Vas a serlo te vas! ¿Vas a serlo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ve! ¡Seis que, hombre! ¡Seña! ¡Seña que era el carse, lo que tu en 18 de la hora vayas a comprar! ¡Seña que lo carse todo! ¡Vas un carseño, chequeño, ¡No, no! ¡Señor que pienso que la cosa es! ¡Eso que el encueño tiene那么量! Eso tengo que verlo. ¡Suscríbete al canal! Solo que se ve muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo? Ese tipo... Jemodano... ¡Es un poco bueno! ¡O Now what! ¡Ya son suscríbete al canal! ¡Es justo que no es un bolso! ¡¿A tiaboran Pudinkovsky?! Claro, ya se puta. ¡Pudinkovsky en parte de la pandemia! ¡¿De modo! ¿Por qué? ¿Por qué no se usa su nombre? ¿Por qué no se usa su nombre? ¿Por qué me olvidaste de 5 años? ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué? Puedo escribirlo para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toma de tuya. ¿ ilgili de la oxida? ¿plaste del現在ado? ¿Por qué me olvidaste? ¿Portó que me olvidaste? Si, por qué me olvidaste. ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me olvidaste? ¿Qué me olvidaste? ¿Poder a mí? ¿Cómo? ¿Crab? ¡Crab! ¡No me gustó! Ya, no me gustó! Ya, vamos a ver, ya nos quedó. Vuelvo a ver cómo es contrarrevolucionista, ¿vale? Sulla, sobra. Pero si tienes que hacer que las montañas y te sientas como si estuviera en las plataformas. ¡Opa! ¿Ahora puedo hacer esto? ¡Tú me gustó! ¡Tú me gustan! ¡Lani, hola! ¿Prostos que te robaron a dos grados? ¿Por qué hablábamos? Sí. Nosotros nos enamoramos de los recuerdos. Nosotros, con Zoy, nacimos juntos. Pero, probablemente, nos vemos en la bruta. Pero es que... Seguimos en Rostovia II, una gran desesperación entre nosotros y dos. No hay nada que ver. ¡Ah, Pablo! ¿Aleksandr Arassoch va a trabajar en el ministerio? ¿Vale? ¿Por qué no me gustan? No, ¿por qué me gustan? Si recomiendo... ...Vasiliy Ivanovich... ¡Pardón, pardón! ¡Aleksandr Tarazovich! ¡Délo en lo que es mi escénico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pardón! ¡Ah! ¡Aleksandr Tarazovich Ametistov! ¡Pardónс bags! ...Millakes were trasf VIDGI ¡Mamia polis! ¡Halo 들어! nezizandratan anderson! ¡Ese nan, Pardónen relocasez! ¡¡Ona, al blacón y mavertz! Por ejemplo... signific salty walrus... ...ee... Así queN ...P legno-com esto la te mismo llamé! Buenas tardes, queridos compañeros. Buenos días, queridos compañeros. Buenos días, queridos compañeros. ¿Puedes elegir? ¿Puedes elegir? Sí, aquí hay un documento. Puedes elegir a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo. ¿Puedes elegir? He se basado en el aula. El va a ser oficierista como el profesor. ¿Puedes elegir, as sucesito? Paz, 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 paz. Sí, sí, todo a tiempo. ¿Se puede elegir a mi hijo? ¿Puedes elegir, a mi hijo, a mi hijo! Bueno, bueno, yo te lo voy a dejar. Me accenco. ¡Más allá! La enfadilla y la presencia de los tribunales… ¡si! Matos, matos ya. ¡Vamos a domingo, señor! No, no lo enseñe, no lo Jose, no se acabe. Pero ¿qué es el documento? Pues el documento en seguridad… ¿Lo lo hay que hacer? ¡Ah, sí! ¡Ah! Asireato, señor! ¿Vos parcijn? ¿Ros parcijn? Es solamente una vez que hay parcijn. A cual es la trámilla que hacemos... No, 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 no. No, 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 no. Итак, мы начинаем. За успех и процветание показательной гостерской и заведующей Зои Денисовны Пенц, ура товарищи! Вот так, собственно, за благоуважаем, за чувствующего, одни сипа Зотиковича, Зотиковича, как пишут ее фамилию. Аллилуйя! 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 Да не пошлет ему много лета! Игнау! А это еще что, китайцы? А я бы взяла такова, его дом. Ты мой у нас работник. Будет ладить юбки для мастерской, там еще такова. Китайцы, что тут уступили? Давай, давай, кричи, товарищи, аллилуйя, многое лето. А ты, Манюшка, что стоишь на китайцев miracle делальники? Для чему радует employed! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, на этуAI! Бывает нам благое лето, Богんと вы, где где-то... Игорь Курля, Бог는데요 Л Southwestern. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no te lo pones en la ciudad? ¿Por qué no te pones en la ciudad? No te pones en la ciudad. Pero tu mía, no te pones en la ciudad. Solo tu mía, en la ciudad, me pones en la ciudad de Chironceva en las 75. Mi mía, me pones en la ciudad de Chironceva, y más niña de la ciudad de Chironceva. Oye, no loga. No, 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 no suena. Los de María. ¿De qué? Niñosos, ¿es verdad? Tarde. Ya está. Todas tú no, no hay niñas. ¿Qué es lo que han? ¿Lobre el administrado del coche? Estos sonidosis que fuese! Algo? ¡čeje! ¿A vos je pedo profesor Miseron? No. No soy nada. No, ni nada. No, ni nada. No, nos... Esa es la corda. Esa es la corda de mi hija. No, es la corda. Nada, nada, nada. La corda es para mi precisa. Mi pano es muy agarante. ¿Toma está la corda que sea agarante? ¿Necesito que tengo un daquete? No, 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 muchas veces. debe ser como un roiño, pero la clave de mi piel, a la deporte. ¡Déjame! ¡Huera la biblia! ¡Huera, huera! ¡Huera, huera, huera! ¡Huera! ¡Huera, huera! ¡Huera, huera! ¡Huera, huera, huera! ¡Huera, huera! Abre, que me sois muy fiquita. Recesse de mi auditorio. ¡Gracias! Parton, parton, ya no se lo escribo. Yo, dairyedad. ¡Que tueba todo! ¿Qué hiciste,たora dectica? Bueno, vale, así fue. Solo a ser como en laィgada. ¡Vale, costuma! ¡Vale, madame! ¡Vale, madame! ¡Vale, madame! ¡A ver si, mamadame! 6 tualetas en la noche. Pero si... ¿Priadnice? Pues yo intento. ¿Poniendo? ¿Pardon? ¿Pardon? ¿Para? ¿Priadnice? ¿Pauras los liksom? ¿Para, bien su conditu Ideally. ¿Cuse bien que sí? ¡Para, bien los niños! Si, ¿Para. ¿Para? ¿Para. Si. ¿Para. ¿Para? ¿Para. 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 Bueno, yo no tengo al으니까que. Mas meistens сказ版, P mode de enfermo. ¿Para. 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 Aprendsí. ¿Para ¿Para. ¿Para. Con el día. Perdón, perdón, lo que te ha visto. ¡Goluboche, por favor! ¡Goluboche! ¡Los parte! ¡Bolge! ¡Horoso! ¡Horoso! ¡Tolkamente va a más teando! ¡Tando! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa mucho, pero no pasa nada! ¡No pasa nada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por favor, supuestamente voy a tenerlo en la mano, si la siempre sientes. ¿Qué dice de la lección? Ah, si me gana, mire, me engaño. ¿Cómo que? Ah, eso ya. Ah, yo voy a la estrella en la mano. ¿Qué le dure? Ah, mi asignante, por favor. Ah, yo te heización. Bueno, ya te heización. Ah, ya te heizzé. ¡Aaah, ya haré lavida! ¡¿¡¡Enter왕!? No vamos a bajar. No nos vamos a bajar, generalmente vamos a bajar. Jumana, bien. Un人 30 ahora mismo. En el reino se dice que hay un carenés. Los visitamos a Varabévos. O, ¿qué es la vigora de San Taras? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 ...y me muy sorprendió. ...y me molesta. ¿Qué te puedo decir? Es muy triste. Si, si supiera que me nadie se encontré en un día dos y yo utilicen los esfuerzos que me gusten. Muy bien. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente. ¡Aa, Vadimová! ¡Nos mime tú! ¡Vas ustedes quisieran mirar la mía! ¡Sus! ¡Vas a una chuta! ¡Bueno, yo decía, una chuta! ¡No se puede pagar por eso! ¡Aa, Vadimová! ¡Aa, Vadimová! ¡Vas a ver! ¡No me cuidaré! ¡Vadimová! ¡No me importa! Por lo que esto no vale más valor. No, no sepa. No, no sepa hablar de dinero. Pero es importante mostrarles. Porque estos men 좀, se han menos, tan environments que no. Pero, todos los muchos hombres en México con gran gusto. Pero, lo que ve, lo que ve, lo que ve. ¿A vos? Es la noche. Pocombre. No sé. ¿A qué me ha dado? No, no sé. La 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 la. ¡A dónde? ¡Solotorio! ¡Prostor! ¿No es verdad? ¡Generable! ¿A cuánto le costó? ¡32,00 por la hora! ¿Qué desegra este? Cuidete, señor. Es verdad, que ya está ya. Sí, debería de ella. No tiene sentido de decirle a mi hijo de esta forma, Toni... ¿Y exactamente que está en la vida, Toni? No, ni luvia, no. Así que no es libre. Yo le tengo todo bien, te hablo, pero esto no es igual. ¡Y de lo que te hace 400 dólares! No, madre, él tiene cada cosa que tenga. Si, soy un hombre, por favor, me dijeron, las cosas que siempre me han hecho. Si, a los mis, me quedaron muy bien, pero yo, como la ciudad de la vaga, yo, mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer. Si, entonces, me da la noche. ¿Dónde tienes? No es como vosotros. No es lo que me daba en esta plena. I era tan joven, que no erainstante howЧes en los ojos. Muy bien. Vuelo. Por favor, parará. ¿Dienes? Por eso lo que te dolemos, tanto como si te vuelve. ¿Qué? ¡Muchas! 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 ¿Qué? ¡150 chervoce! ¿Por qué? ¡Yo quiero ir a la grana! ¡Ponятно! 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 ¡No! 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 No, por lo menos, me querido, no es una palabra. ¡¿No, por lo menos, me duele a mi madre! ¿No tiene dinero, para loberte a esta vez? ¡Sel, hasta luego, mi gadito, no me Electro no me usó, ni mi mamá. ¡Oh! ¡�! ¡Claro! ¿CemO v Allí? ¿Por qué Jonah pagaba sus trícesos? ¡Soy una larga Kathleen! ¡No, digo mejor nada! ¡Vame, yo lo agradezco! Y así 150 рублей No te preocupes, señor ¿Van en vía? 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 Si te lo logramos, ¿Van en vía? ¿Van en vía? ¿Van en vía? No me necesitan no tus dinero. No me necesitan mucho. Mi querida Zoy, no me parece que no me no me necesitan que $150 pesos. No, aunque $150 pesos... Entonces, ¿qué es lo que sea? No me preocupes. En vía de la juventud. Me necesitan una mánchid chastros. Soy. Seguir tan bien. Entré por qué es el grado. No lo sé. Nunca no tengo palabra que no te puso. Aunque si te lo supongo. Que, por lo que sea, es algo que sea el grado. Bueno, no te puso. No te puso. No te puso. No te puso. ¿Qué es lo que se llama? Lo que es lo que es lo que yo puedo pular 60 euros por mesas. Cómo lo que anulir el dolgo 500 euros, y cómo lo que me gusta el riesgo. Los que están en el mes, los que están en el mes, No, no. Los que están en el mes, los que están en el mes, y a los que están en el mes, como las que están en el mes. Los que están en el mes, y no un 159, un lo que será seria más, y no me voy a controlar, y no sé cómo no se aar junto en el mes. ¿Vesnes? ¿Vesnes, hola, tú veras grandes지가, sé yo lo que soy, ¿verdad? ¿Vesnes? ¿Vesnes una monedilla en la mía, no sé si la monedilla en el mes? Si, no lo sé. ¿Lo sé? ¡Buenas, maestros que tú madre! Y con mi maestros, ¿Qué? 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 ¡Ay, qué? ¡Y ni como ni cuando! ¡No, como moda! ¡Para mi cabeza! ¡Y a nadie! ¡Y yo si viena ¡Ven! ¡Aa! ¡Ven a mi sorte! ¡Claro lo que! ¡Music y aquí! ¡Ah! ¡Ah, pero ¿piás? ¡Para mi cabeza! ¡Passó la atención! ¡Ah! ¡Ah! No, no! ¡Para, no, tampoco, estás trabajando eso! ¡Ah! ¡Ay, bien! ¡Para conf прокlaire! ¡Suscríbete al canal! Ya, ya, ya está. ¡En serio no digo algo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que dice? No, no, no. No, no. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Como es lo que nos dice? ¿Y quién es lo que te gusta? ¿Los lo que me gusta? No, 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 no. No, no puedo decirte que... ¡Ah! ¡Ah! Este nuevo regalo me envió a la vizia! Pero, así que la vizia no es tuya, así que la vizia готовa. Vamos a estar en agua, ya estás ahí. Y ya estoy en la botella! ¡A pues está! ¡A pues...! ¡Está bien! Aquí estamos. ¿Qué es mi esposa? ¡Vanusica! ¡Vanusia! ¿Quién está en la vizia? ¡Si! ¿Aska el pagino? ¡Vamos! ¡Apouf! ¡Apouf! ¡Escuchamos! ¡Apouf! ¡Suscríbete al maestro! ¡Suscríbete al maestro! ¡Escuchad al maestro! ¡Gracias, me haces por su tiempo! ¡Que es mas! ¡Escuchamos enfrente en el prование y 내�le un salt. El otro lugar de la palabra. Pero es una otra raza. ¿Por qué? ¡Buenos! ¡Vanú, a la hora! ¡Zoia, a la hora! ¡No! 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 Bueno, pues eso es un mensaje. Esto es un mensaje. ¡Vuala! Maestro, ¿no? ¿Por qué se siente como pashná? ¿Prosite? ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡No salimos, tu higres! ¡Vamos! ¿Tw CCP? ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Va! ¡No está bien! ¡No está bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Гуся! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me necesita un cuarto de la casa. ¿Para? Un cuarto de la casa. ¿Qué es un truco? Un cuarto de la casa. 25. ¿Ponimente? Un saludo. ¿Puedo? 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 Pues me puedes decir. No lo se... ¡Parde bien! ¡Para bien! zd sweepje facility ¡ amendments! Seg profundidad Ahora veremos la street ¡Vayos situación! ¡Para bien! ¡Vayas dirige todo! Puedo queremos colocarlo luego ya vamos a ir mitos Hoy стали ¿Qué tal? No, 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 no. ¡Verdad, Verdad! ¿Tac sabes que hay un administrador? ¡Pues verlo! ¡¿Qué tal el administrador?! ¡Séjás lo veré! No, 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 no. Лучшего выбора, чем у нас, в Москве вы не найдете нигде. Херувин! Стоп! Позволь. Это ж китайцы. Да, обычный сын поднебесной перьи. Отличается только примерной честностью. Херувин, принеси нам чего-нибудь прохладительного. Цитя! ¿Por qué un chico? ¿Por qué un chico? ¡Op! ¿Puedo? ¿Es un chico? ¡Muchas! 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 Juntero en Parque, seguro que tienes el magazines ¿Y años así? По своему мнению duonda Southwest calles오� ¡Muchas! Tu sabes, ¡Muchas! cap Christopher y no lo veréis. Y así, por lo más, querido Luis Semenovich, y además por lo más, por lo más, por lo más y por lo más y por lo más y por lo más y por lo más. ¡¿Dónde está, ¿dónde está? ¡Oh! ¿Qué? Pues ella es la isaplante. ¿Quién lo tienes? Pardón. Me登録o la isaplante, una gran quantidade que dispone al santo en su alma. ¿Dónde también? Nosotros es la insignia. ¿AsLa? En la cita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3 Ну вот, замечательно 1, 2 Ах, хах! Бывают! Квитанцию я вам побольше перенесу А чёрт эту бюрократию ہے Что и кается вам Поминай кто то, да? Цатор, будешь, пожалуйста, поосторожней с акстротом, да? Y así, y a mi vida, y a mi vida. ¿Vas hoy a los días? Sí, me encanta. Me he pedido. A la boca de la boca te despedida. ¡Suscríbete! ¡Galiluia! ¡Vamos a ver si no es así como Galileo! ¡Esto es extraordinario! ¡Herovín! ¡Estúp! ¡Teléfono! ¡Sitia! ¿Vamos a ir? ¡Sí! 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 ¡Está bien! ¡Pucia llamó! ¡Pucia llamó! ¡No! ¡Pucia llamó! 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 ¡P transmis! ¡Pucia llamó! ¡Pucia llamó! ¡Pucia llamó! 10, 5, 100. ¡Aguz 500! ¡Voy a jugar, ya lo danzúe! ¡Porque esta es la justicia! ¡Tiene una situación para la vida, que a la gente para que a una humanidad no existiera! ¿Por qué no? ¡Como yo! ¡Como yo, una humanidad, y existo! Yo, por ejemplo, a la 2 de la estando, No, 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 no. La familia me ha dicho antes de que no se ha visto. No. Es muy importante. Es una fama. Si bien, si bien sabéis, ¿que el señor ya no le da ayer mucho de este pueblo? ¿Qué hay que hacer? ¿La casa de los que se queda? ¿Y lo que había que hacer? ¿Qué bien? Lo que se siente. ¡Ahhh! ¡Ah, bueno... Y me parece que no me quería olvidar. Las los ojos se están como ven. Con siete la flusión con una en una... ¡Huuu! ¡ah, bueno! ¡A qué en el día emendos! Y con otro escuras ¡de el árbol de pescisa! ¡Ah! En mi tío, fue fue el militero, ¡Honcía y muy rico! Y mi vera que estaba en el lugar ¡Ah! ¡Ah, no, ya lo tengo!! ¡A mi tengo un berlado, venga! ¿De qué sabes? Yo me sotio. ¿A cómo te vas sotio? ¿Te vas a ver? Me siento. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Sabes que? ¿A que te ayudas a pagar? ¿De acuerdo? Yo no leo car. Me encanta. Me encanta. Faraon. En 2013 en Peksu, se vio, tomo el frío, tomo al frío, ¡Muy bien! ¿Vale? ¡Vuelve a ser! ¡Sus! ¡Vamos, a la vez! ¡D Singapore! ¡Apaj! ¡Ótimo! ¡No, a más, a las! ¡¡¿Que no! Yo no puedo ya Alicia, me voy a ir contraer este vino. Ahora estamos ahí unos 3 meses y nos viesemos a más de Nidze. Yo te decía, tu cabalas en Nidze? Sí, antes. Te he llevado a ser más difícil. En más de la escuela, mi mamá me había estado jugando, pues con una piel mi casa. ¿Qué lekunga, si? ¿Eres que no sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí en la Cierna, 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 ¿qué tal? Me dices, ¿qué? No, no voy a jugar, si te llamas a la Cierna, voy a cortar mi cuerpo. Gracias. Por favor. Ahora, escucha la Cierna. Pensaba, pensaba, ¿de dónde se va? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Estás que te pibes? ¡Para, Para! ¡Para, Para! ¡Para! ¡Para, Para! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Na! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. El tuadro es demostrado en el balón de la presidenta de la República. La primera ventana es 5,000 francos. ¡Atríer! ¡Suscríbete al canal! 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 dos dos y bien 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 y me 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 got me 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 ¿Qué? 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 Alba, 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 alba. Alba, 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 al No, y me he pensado. No, y me he pensado. ¿Tiebe de qué me pensado? Yo soy de vida. ¡Alma, me he pensado! ¡Verdad! ¡Tiene mada me abruman! ¡No, y me he pensado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Azú, no, no! ¡Bien! 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 No se puede pensar que los dinero se convierte en la vida. ¡Aplausos! 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 ¡Qui sao? ¡Guarga cameraman! ¡Eleensemble de la mujer y los tiene venidores En sombrersen los algunos pernos... ¡Songo miedo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A tenemos dinero images de atras! ¡A mi existe dinero times de gan przejarse! ¡A بعد que no tener dinero descarim... ¡Apagad! ¡Pogladme! ¡Glase! ¡Cabrime! ¡Cabrime! ¡Apagad! 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 ¡Badis Semenadovich! ¡No empezamos! ¡Badis Semenadovich! ¡Ya voy a jugar! ¡Vengo a ti sepárate! ¡Maldéz! ¡¡Eto te heap cremoso! ¡Maldéz-Xuá! ¡Maldéz! ¡Maldéz! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Manzuska! ¡Manzuska! ¡Lio chichi, chichi! ¡Lio fruto! ¡Lio puc Burstía! ¡Lio puc Bor Das Raad ¡Lio puc Cortes! ¡Lio puc Arrok ¡Lio puc Cortes! ¡Lio puc の primer parte! Bueno, ¿qué es de nosotros? ¡Los más gente tan horrible han jugado! ¡Pueda 신�ar! ¡Los los dos! ¡Los! ¡Los son amigos! ¡Los! ¡Boo! ¡Los! ¡Los dos son! ¡Los dos sonidos, salados de las mineras! ¡Los de mi programa no ha ferido! ¿A dónde están acumulados? ¿A qué hacer? ¡Heroín! ¡Heroín! ¡Qué, qué naked! ¡Los son! ¡Estarle a los ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú, ¿por qué? Ya, tú ya ves el día de hoy, has acabado de a encontrar algo así. ¡Es muy importante, yo! Check usted, del comienzo! ¡¿Voy sino a la misma! ¡Susía, señor! ¡Estoy adiós! ¡Es lo que yo soy, señoría, señoría! ¡Petaché, señoría! ¡No! ¡No, señoría, señoría! ¡Ayuda, señoría, señoría, señoría! ¡Susía, señoría, señoría! ¡Ah! ¡Sí, señoría, señoría! ¡Voy либо luego! ¡¿De qué después de qué二 episodio nos hizo? ¡¿De qué? ¡Ah! 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 ¡Tоварищи! ¡Я давно стал замечать! Странная, подозрительная квартирка, да? Вроде ничего. Тихо. А вот не нравится мне. Вот сосёт у меня вот здесь внутри. Месяц сосёт и сосёт. Я и сейчас прибыл для наблюдения. Я наблюдения. Ах, señor Саяц. Слушайте, вы, я ему денег платила. У него и сейчас кармане, и портфель. Ай! Тихо! 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 У тебя там влезет, что ли? Тихо! Ты в червон загрызёшь. Тихо. Тихо! TTIxR, прошу, приятного внимания, вою… Тихо, послужицу, пусть я режу, но ты червон загрызёшь, а? От где Helen, прошуитай! Пр coordinATIONS. Прикол하려dan чателя, упали… esse,росс Russians. Когда проходит? Несу в лестнике каких-то разговоров зайдёт строго ответить… Ты какие уж тут разговоры? Разве что? Отблогодurtaki, светик? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!